6 horas 17 6 horas 17 Uy no Mira es que mira como se quedo Viejo idiota O patojo O patoja O patoja Uy si nunca había visto En mi vida Son patojos idiota Que como no son de ella las cosas No cuidan las cosas Solo es porque Ni modo Aquí está el carro No porque A ellos les cuesta cuide No valoran Los patos son muy felices ¿Como ver a mi señora caminando que está muy chingido? Es abuso para la gente ¿Ah? Ya está acostumbrada No pero no Mira Marisa aquí está ¿Abrieron uno va? Si no estaba va No Aquí vamos Me diste todo mi hijo Tus cosas ganaban La mochila La comida Y los cables Y los cables Y los cables Me voy a tardar casi lo mismo con la diferencia De que de noche se tiene que manejar más despacio Si Pero Hemos parado No También la otra Nos fuimos parando varias veces Si paramos Ah Y ahorita hemos parado Y ahorita hemos parado Pero es que el carro me marca exclusivamente lo que se maneja pues ¿Acaso él cuenta cuando me detengo? No me cuentan las paradas No Si Ah pues todo se va a tardar lo mismo Dígame No sé Ahorita Ahorita vamos ¿Cuánto dijiste? 6 17 O como dijiste 6 19 Y vamos ahorita ¿Y para ida nos hicimos? Como 8 8 con 10 minutos algo así Si pues Ahorita depende como usted El camino de bonito Ah si estábamos a 13 A mi no me gusta Pero no se siente Yo lo siento No a mi no me gusta que abraje el vidrio Yo cargo un short corto Como frío Ay de verdad ¿Sabes que el único que anda sin frío otra vez soy yo? Obvio Tu tienes piel de burrito A la gran Fue exibariana Como de si Si yo no siento absolutamente nada de frío Yo ni tengo frío Ni sentí fría el agua de cuando me lavé las manos Yo si el niño estaba ya en frío y la niña A la gran chucha Los dos Fueron los manitas frías Entonces volvemos a la normalidad entonces Si Papi ¿Qué? Mira si me siento ya era frío Mira hay una feria Mira Ahí se ve la rueda de chicas Si Lo único que siempre me siente frío son dos Pero es que a veces ¿La rueda qué? A veces me doy cuenta que hay frío Aunque no sienta Hoy para mi no hay frío Pero si 13 grados es frío pues Con razón andan así los patojos Si, más que los niños andan bien peladitos Están sin calcetines y nada ¿La rueda qué papi? La rueda de Chicago así le dicen A una gran rueda de un parque de juegos mecánicos Tendríamos que haber traído tres pares de zapatos Si Yo estoy bien con dos Con los patojos no me conviene andar solo con dos pares No, habría que cargar de esos zapatos de que son plásticos y que se secan rápido Si Pero para caminar no son buenos esos zapatos plásticos Y no son los crocs y todos esos pues Ajá, pero esos no son buenos para caminar Se le meten las piedritas Ahí sí, yo y todas las trocas de mis pies En el agua no es bueno andar fuera Por ahí van a ver la luz a ver si se ve desde aquí En la feria Sí, se la vi ¿Tus zapatos te salieron buenos para caminar, Ariana? ¿Cuáles? ¿Los tenis? ¿Los ganados? Ah, sí, pero los blancos Ajá Sí Esos son los pequeños, son estos que se pueden meter en los zapatos Ajá, los míos igual Solo que los míos no van para meterse al agua De los míos Estuvo divertido, ¿verdad? Estuvo rico el viaje Ay, sí Es mucho frío Mucho frío, ¿ya ves? ¿Ah? Mucho frío, ¿ya ves? Sí Por eso les llevo, les tiré la chamarrita ahí Ahí sí les llevo la gente Pero qué bonito es eso de no sentir frío, tú Ajá Porque sentir frío es la cosa más, eh, que te arruina más un viaje Sí Porque andar con frío y... Ajá Es así como que le quita la buena sensación al viaje Sí, porque Mateo allá tenía frío Sí Y eso, si Mateo no hubiera dado frío, ya vas a esperar a cada restaurante Eso es como aquel día en el volcán de agua, que sentí frío Ajá Eso fue hace como tres años Y yo ya todo el mundo ya le había dicho que sentía frío Porque, ¿sabes? Pero ¿sabes por qué? Porque me lavé las manos en la cima del volcán Sí Y andaba, y andaba con pantaloneta Ajá Por ahí me entró el frío Yo no he llevado frío Yo no he llevado frío Ajá Sí, nosotros con José Luis nos quitábamos la playera en la cima Y nos quedábamos así como media hora ¡Ah! Y luego bajábamos Como si nada ¿Pero cuando eran jóvenes? No es la edad, si no es La condición física No es estar mojado Ajá Es que la humedad Es que yo creo que sí, tengo que andar con el aire impuesto, fíjate Ponlo Porque se empaña el... Ponlo Se empaña el vidrio Ponelo Ahorita lo voy a poner Mira, cuando vienen los carros se nota Sí En teoría el carro no va a enfriar ahorita nada Más bien va a calentar Ajá Porque... Estamos a 13 grados afuera Mira, esos son los de Bonanza, veis Ajá Ah, los de allá Ajá Sí son los mismos, ¿verdad? Yo cuando íbamos ahí me di cuenta Y como todos me di cuenta Bueno, menos papi O también me di cuenta Mira, pues el aire y ni se activó Sí, pues Bueno, todos iban con el teléfono y yo había visto Uy, señora Pero el otro día los de si fuera Eran un alza Y tú andas aquí Tú andas con el nariz No se tapó la nariz No se lo sepió Ni se muera de nariz ¿Ah? Ni se muera de nariz 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 Mate se durmió, Ariana Sí No Ni se muera de nariz Ni se muera de nariz Ya no Ajá Porque me contó que dos meses, dos días Como dos meses enferma Sí Dos días, pero no muy rápido Sí, dos meses, estoy enferma, no tanto pero también dos meses es que yo me acabo de empezar pero no se fue mi maestra viene niebla otra vez será que pongo las neblineras te escucho no creo que era niebla no fue no se fue mi maestra cuando empecé la niebla cuando el otro martes me pusiste la cara le dije yo la granja eso no sabía y que te dijo si a que rato lo había dicho que le tosieron en la cara que la niña le tosió en la cara entonces tu enfermaste a Ever capaz de llevar pero todo fue la misma época al final le cuentas esos virus se los reparten entre todos dice que el maestro le dijo que el niño pero si Luciana venia desde el extranjero esos virus son mas resistentes si la niña desde ya que se lo traia y tal vez por eso es de que esta mas persistente contigo tu crees si porque es una cepa extranjera tu cuerpo no ha generado defensas tan rápido pues si dice que le dice el maestro y que andas pues y que le dijo que estaba enferma estoy enferma de mocos le dice que le dijo a todos andamos así que le dijo el maestro a ti te dijo que temes huele moco esa es la enfermedad que cargue mocos y tose y no es feo nadar con mocos ariana no porque cada vez que se ponen mocos se te salen ah hay sacaron mocos si es una buena manera de limpiarse ajá yo saco y todo lo puedo ay que horrible yo aprovecho se me ha dado ay no que asco bien dicen que la oficina es un asqueroso si ¿A Matiporos no le gusta eso? Si alguna vez a Waterpool se metió en la piscina, me sacó los ojos, me tiró gases Qué sucia es, Matiporos Pues sí, ¿qué quieres que haga? Ahí en el teléfono sí se ve la niebla Bueno, aquí también en la vida real se ve sucia, ¿no? Sí, debía de poner las neblineras ¿Te lo pide? No Yo pensé que, yo todavía dudé si ese era bonanza Ah Yo como no soy cliente de este, de ninguno de los dos bonanzas, no me relacionaba yo Y yo a mi tonta, eso no es un cliente No me viste, idiota Es un malcriado Pero si es algo idiota el del camión Pero si es el tonto Lo mismo, mija Maderas A mi mamá la palabra, ¿eh? ¿Cómo se dice? Híjole, mañana tengo que la limpiar Y bailar conmigo Escavar le va a salir a tu papá No creo, era pintada Ajá, vamos a ver cómo estaba Sí, ya me fui el otro día Sí, hombre, es que tu papá no lo corría, no anda Ay, y tú que no me quisiste ir, mamá Pero había agua, Ariana, ¿te acordás? Sí, me acuerdo ¿Y te acordás cómo andaba de la garganta? También deberías de ver tu moco, va También deberías de ver tu moco, va No, lo voy a decir, no me quisiste llevar Cuando ya estemos otra vez en Callalá, te voy a llevar todos los domingos ¿Cuánto dijo que pasaba 20 caritas? Ay, ya pasó otra vez Ah, no sé Ahorita estaban los globos Mira, esos son los foquitos que llevo Ya entre poco vos vas a poder andar ahí solita Ay, ya vas ¿De cuánto tiempo la vas a dejar solita ahí? Ah Tal vez hasta las 12 12 tal vez O 15 Sí Depende ya como sea de madura Y que fuera fruta Ay, ya va, Chabel Ya van a andar ellos todos ahí No, yo no las soltaría de 12 todavía Ahí, pues No, yo no me voy a llevar No, yo no la voy a llevar No, yo no me voy a llevar No, yo no le voy a llevar Y. En el marco Tego Solo Pueblo hay muchos carros mira yo me golpeé en un troncón te conté a los dobles en la última ya saliendo del pedacito último había un palo tirado y había un troncón salido de ahí y caballo que levanto la pierna y me doy en la rodilla y es un moretón en la rodilla y también muevele la rodilla pero de eso mismo ustedes deberían salir un poquito más ¿verdad? sí, nos debería sacar un poquito más pero como no nos sacas solo encerrar a nos mantener mi amor, cuidado, puede ser loco hasta hasta así como me hago yo me duele imagínate y tu papá cayó de todas las ganas se rompieron nada que me caí que peligroso imagínate que así se rompe el muelle despacio sí, que peligroso o sea, un muelle que se rompe así va uno al agua sí, hombre eso tiene que estar bien seguro ¿qué? porque no es la misma cosa la madera de un muelle pero no escucharon sí, mami yo todavía le digo a Ariana está bueno porque no nos ayudó porque él alegando a Ariana ¿qué? yo digo me deja los dos patocos tengo que sacar la mochila yo no estaba alegando algo dijo porque la mochila me dio vuelta en el agua Laura no decía hasta el señor porque no me olvido lo que fue Jorge Jorge se parece a don Jorge son como primos y yo lo vi ahí parado en el mirador yo sí lo vi pero qué rápido caminó yo le voy a mostrar a Jorge si no tiene familia igualito don Jorge solo que más morenito este porque ya están ahí los cebolleros a los de la fruta agarrados a ver si no llevan algo ahí escondido aguanta que los de la cebolla es que los de las cebollas pueden esconder algo más fregado ahí pero les piden ahora por la cebolla les piden documentos vas a creer por las verduras aguanta y eso es lo que hace que encarezca todo que se ponga más caro sí imagínate ahora dice Julito que él tiene cobra el 5.6 por el IVA dice ah si está cobrando ya todo yo creo que tiene que facturar a la manchucha tienen que facturar que que recibieron ese IVA sí la manchucha uy no otra vez y tienen que pagar vaya eso está bueno que pague porque ¿por qué? porque no están invirtiendo en ningún producto ¿verdad? no está bueno que pague sí está bueno que pague es bueno igual sale de la misma gente cobran más caro sí no es que pagan ellos de su bolsa si hay neblinita abajo pero aquí no es necesaria la neblinera porque están las líneas de en medio ay ya está feo pues para uno para otra gente pero hay días que ha estado peor ahorita estuvo ligero un día estuvo peor y veníamos con el Passat ay el Passat y era de día sí me acuerdo ya te acuerdas que estuvo peor era de día sí cierto uff ese día estuvo ese día sí estuvo feo ajá ya ahorita el que se me pegó atrás para que yo le fuera abriendo camino sí hombre pobrecito trataba de mira ellos no llevan con luces las ajá ahí estaban unos niñitos en campero metidos en el ahí eran verduras quizá para allá ah no no fuiste por comien ¿qué? no había unos en un pick up eran verduras y como que eran caballos los niños para jalarse del pelo estaban ahí dándole duro entraron sí ah para jalarse duro estaban ahí jalándose del pelo estaban unos patojitos unos patojitos no más grande ¿cómo estás? más grande que vos ajá pero tenía uno debajo del pelo al otro dándose dos roguros estaban ahí y yo me les quedo viendo mira ya vamos en 54 kilómetros por hora vaya ya nos fuimos a 50 ¿te recordaste de nosotros? no solo vi que eran patojitos grandes yo dije a lalarán me les quedé viendo para que dieran cuenta que estaban ¿te recordaste de nosotros? así dijo que si me recuerdo de ellos que ellos se van pasando a nosotros también es que hoy que dijo te recordaste de nosotros te recordaste de nosotros ah no solo me les quedé viendo patojos peleoneros les iba a decir pero dije yo el nombre ay si los los indígenas así juegan a pelear ahora ya no los he visto pero cuando yo estaba chiquito así jugaban a darse duro si puros animalitos ajá te lo prometo así jugaban te lo prometo a golpearse y él a veces se me agarraba el pelo ah de veras si yo no me quedo choco yo me defendí pero vieras los hubieras visto eran bien encivilizados si cuando ella me ponía del enojo me agarraba el pelo yo también agarraba ahora me agarraba el pelo o sea le puse un poco antes de jugar así si ahorita vas con allá y no saben lo que es un postre a donde el entón en el aguacate como que había que explicar que era postre ay si entonces imagínate en pleno 2024 y ahora imagínate hace 20 años que te estoy contando eso si hombre y eran fregaditos si pero ahorita la muchacha postre hasta después entendió no postre no dulce no aquí solo comida si el postre no es comida ajá si pero si son bien chulas las patojas si lo que tienen es que ya tienen buen carácter no son como antes pesadas ajá bien chulas la muchacha de los dos lados como me van como parando imagínate es que yo no sé que peligroso para todo el mundo eso para ellos para uno cuánta gente no se ha muerto solo porque están retornando cabal y ese comedor donde comimos es donde llega más gente por lo que veo es el más grande ahí había otros pero estaban cerrados ajá y no nos dijo hay unos que cierran a 6 a las 7 y nosotros a las 8 no yo estoy hablando de donde comimos desayuno ah había otro ajá pero veo que era casi el mismo tamaño ajá gracias y más yo llegué al baño como quieras a ver ni qué es tambor son nada a ver si anda aire anda mucho aire si es que estaba frío te voy a botar porque estaba frío estaba quedando así yo paro nada de sentir frío pero mira como anda el niño y la niña también pero uno uno tiene que sentir frío tú aunque andas bien abrigada puedes llegar a sentir que hay frío yo no sentía tanto frío pero si había frío pero 13 está frío si es que lo que te refiero es que yo he ido otros días con 13 y se siente y eso que es de día ajá tal vez hoy mi cuerpo se aclime se aclima pero si ya no había ni frío ah pero tal vez la mojada con el airecitos tu cuerpo se hizo resistente ah también pero tampoco había calor pero ayer no tenía frío allá en donde nos mojamos se sentía tan rica como toda esa gente se intoxican va oliendo todos los días la leña verdad ay si y eso es como que fumar si pero así le pasa a mi pobre tía pero allá en el salvador ya usan gas si pero es ella la que se le da la gana es mi tía por estar con su babosa como te dije bueno pues te estoy diciendo ajá y eso le hace daño a ella ella no es de primera categoría para usar gas es que mi tía no hombre mi tía le gusta estar siendo super abusada pero las podrían usar con gas no creo que le guste estar con tanto fuego pues si pero como no tiene diría ella si no tiene va pero aunque si tiene razón en lo que dijiste pero pero la leña si pobrecita a una señora que estaba en el mercado tuvo que dejar de cocinar porque el calor le estaba arruinando la vista si eso también tiene que ver mi tía pobrecita mi tía entonces eso no es uno ya en estos tiempos ya no es ay si o por lo menos tener una un horno bien hecho donde el calor se sale no es que el pelito ya todo humado lo anda por mi tía y a ella le toca hacer las tortillas ahí pero hay a veces hornos bien hechos donde el todo como que fuera chimerea si así había una fíjate pero esa está mal hecha así tenían una pero todo lo tiraron ellos para ponerlo del gas ya viste tenían una bien hecha entonces ya dejaron el otro el otro como pudieron no se lo hicieron a ella es que el otro ya no lo usaron yo lo admití si pero es como que como que dijeran que ella no bueno la cosa es de que si que feo si y todos los días oler eso uno uno ellos ya no lo notan si pues ahorita la vía pero es como fumar ajá o no si pues yo me estaba ahogando con esa cosa imagínate y eso que estuvimos media hora ahí imagínate día y noche oler eso si hombre pero va entonces llega alguien a hacer encuestas a ese lugar y dicen en Guatemala hay extrema pobreza todavía cocinan con leche pero no es tanto la pobreza sino también lo cultural que a veces así les gusta cocinar si así es hay gente que le gusta por a mí que me acuerdo que había hoyos ahora en este lideramiento me acuerdo yo que dijiste que había hoyos y encontramos en este carril me acuerdo que hay uno yo me acuerdo que ahora no sé si era en este grato y ahí tiene cuidado que si había ahí está si vamos a ver en este te dormiste ustedes me cae mal su método para ver si la gente se durmió o no despertando a la gente para decir mejor callate vos por favor callate cuando respetaste ahí si están dormidos si mejor que calle jermen así me hace en la noche me la gana oye a mi me va a ganar de meter un sopapo cuando haces yo a veces los oigo dormidos yo digo le voy a hacer así para que se sienta lo que sienta si también me estaba dormido yo tengo un sueño me empezó ariana ariana ay que pasó papi se volvió la 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 le gusta hablar dormido le gusta hablar dormido si otro también que está hablando dormido mate ariana ana ariana le habla ahí todos hablan a veces dormidos todos 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 ariana no se salva si todo todo es un ámbulo es si 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 Estás adelante intentando hablar y Dio Machu Y Dio Machu Esta Diana Y Dio Machu no era? Si No me acuerdo si era Chuchu Pero bien feo Esta gente que habla así Porque se ponen enfrente de uno Pero mira tú que Aunque hablen todo raro El guatemalteco Sabe tratar al turista Si No ha habido lugar donde los No traten bien Son buenos anfitriones Si no La gente de ahora aquí en Guatemala Como ha aprendido a ser amables Si Antes yo me acuerdo que no tanto Pero ahora cualquier lugar que vas Muy amable No importa que tan estudiados sean Pero son muy educados Sí, muy educados En cambio no podría No podría Lamentablemente no puedo decir lo mismo de No ya hablas de mi país Ni de Honduras Ni de Panamá De Panamá No tengo Y Honduras Honduras la gente Bien pedante Bueno Los que yo tope aquel día Y en El Salvador Está como revuelto Hay amables Y hay no Hay si No también hay si hay gente Que era Mira que aquel día En la tecleña No eran No son muy amables Sí, son muy groseras Hay de todo Pero Yo en Honduras En El Salvador No sé En El Salvador No podría decir Generalizado Que es No, sí, son pedantes En El Salvador Sí, también son pedantes Donde sí puedo decir Que todos son amables En Costa Rica Y en México Ah La gente de México Es bien linda Ah Ay, sí Pero yo con la gente Que tope en Honduras Sí, se me pesa La gente ¿Qué quieres comer con ellos? De las dos cosas No, pero sí Son bien amables Pero yo fui ahí ¿Cuándo tenía? No sé Cuando tenía 12 años A ver cómo serán ahora Tal vez ya no son amables Tal vez Igual que en Venezuela Que cambió la forma De ser de la gente Ahora Ya no son tan amables Como antes Este carro está Re sucio Se comportó Como macho A mí me caería mal El carro Un carro como el de Miguel Que está hecho para no Para no desegar a la gente Para no desegar Para no desegar Para no desegar a la gente ¿Por qué? Aunque tú puedes ir con las luces altas Y No le molesta al otro Delinean Donde viene un carro Y justo en esas coordenadas No alumbra Ah, de veras Ah, está bien Entonces, aunque tú las llevas altas Va delineando donde viene un carro Y a él No le hace llegar a él Fíjate Está bien Sí, pero me cae mal Porque hay gente que sí merece Ya me cae Oye Hay gente que sí merece Que las alumbre Porque son Anacuesas Sus barras Todas feas Por aquí me acuerdo que había Un otoio ¿Te acordás? Sí, pero de este lado derecho Aquí prácticamente ya terminamos Por aquí había un otoio Y te da pendiente Ya se va a dormir Te vas a hacer la prueba del sueño otra vez Sí, lo voy a hacer Así como me haces a mí A mí no me la pueden hacer Yo una a tu patata O a la próxima te voy a pasar A mí jamás me la pueden hacer Porque Eso es el último que dormís Exacto Sí, parece map Y ahí Casi siempre Cuidado con la moto Tal vez en la mañana Me la podrías hacer Pero yo soy una persona Que a mí me gusta Respetar el sueño de los demás Yo veo que la gente está durmiendo Yo trato de la manera De no ser bulla Así que si era yo Aquel día Te levantaste A sacar los perros Mentira No seas mentiroso Todavía no entiendo Por qué dices eso Jalaste la puerta Con el montón de Ay no, yo digo ¿Qué hijo de su mamá? Yo durmiendo bien rico Cuando me espantaste Qué gran bulla que hiciste Me llama la atención ¿Qué opinas de eso? Y yo todavía Con qué delicadeza Me levanto tú Sin hacer bulla Para no afectar a la gente No, él no Lo que pasa es que Yo vas al baño Porque tú ya tenías Una traba en la puerta No, niño ¿Cómo es una traba? Si yo siempre lo dejo así Te vas al baño Siempre lo despertás aún Yo ni sentí Cuando me levanto al baño Y Mateo otro Mateo nada más Ves que Abre uno el ojo Ya te vio Ay, yo ya lo te lo quitas De encima ¿Ah? Ah, Mateo ¿Qué pasó? Oye, la otra ¿Qué pasó? Estás dormida ahí hablando ¿Ah? Estás dormida ahí ¿Tú eres experta? Ah, pero vas a quererte dormir, va Ay, un ojito No sé Duérmete No te estamos hablando a ti Ay, qué triste Es que cuando voy al baño Mateo me mira con un ojito Cuando siento el odio Tengo a la par Ay, a veces A veces cuesta volverlo a dormir A él Eh, pero un día Esto me levanta yo al baño Y cuando sentía La par mía Lo tenía Ah, sí Yo había Yo Un día de esto Cuando tú fuiste Y Mateo está a dormir Y yo Me estaba a dormir Arroncándose Y ojalá Ay, a escuchar Me levantaba Y yo Y yo Y yo Como se me sentía Y yo Venía Y cuando me di vuelta Y yo Y yo Y yo Y Mateo Parece un fantasma Sí Ay, parado Mírate Su pelo Por lo menos Tú lo desarrollas Ay, gilero Cállate Porque cuando va a dormir Ah, está dormido Ok, ok Vos otra Te vas a meter Cuando el hombre está durmiendo Yo no, hombre Dejé no dormir Ahí van a ser La gran bulla Sí, a ver Bueno Pero cuando Mateo Levanta el solito Busca juguete Es raro el día Que quiere Que uno le ande chineando Porque me dicen Que le he chineando No, yo no he chineando No, yo no he chineando No, yo no he chineando No, yo me lo entera A ver, ¿qué hago? Un día me dicen Que levanto temprano Mamá ¿Qué? Bullío Bullío ¿Qué? Bullío ¿Qué es eso? Bullío Me decían Porque estaba aburrido Y que Ah, ¿estás aburrido? Sí ¿Qué quieres que haga? Agarra el escobio Y se puede abarrar Aragán Le dije ¡Mamá! Ay, dejé estar molestando Lo rebañaba Y yo Y otra vez Mira, Mateo Mi no me está diciendo Estás aburrido Levantate, limpia Hace algo Pero no me quites La paciencia Cuando vi Empezó a sacar juguete Empezó a jugar ¿Y qué día fue? Un día de esto Que levanto temprano Martes, por Dios No, me acuerdo Pero un día de esto Hace poco Estaba aburrido Mira, esta carretera La estrenaron Ya hace como dos años Y no le han hecho Las líneas No Como que fueran De planetas distintos Una cosa con la otra Que no se ponen de fuerza ¡Grr! De ese lado Hay oiguitos Y eso que es la carretera El nuevo Ah ¡Grr! Gracias por ver el video 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 Los morones son muy buena gente Mira ese ¿Qué haces eso? Me polariza el vidrio Por si alguien viene con luces altas Atrás Mira Estás opaca así Bonito Ese retrovisor Está bonito Porque a veces hay gente loca O te viene haciendo luces o lleva las luces altas Otro lugar de niebla Mira cómo se ve la alegría Sí ¿Qué haces eso? Es más cómodo este para carretera Mil veces Mejor El otro es bonito pero para la ciudad es bien tranquilo manejarlo Hago otra CRV Y sacas el cubo a esa cuba Mi CRV va a ser como los 22 años Unos picopitos todos viejos Y cada vez son más caros Porque ya no hay La gente prefiere esas CRV simples que las nuevas llenas de complicaciones Tal vez cuando uno ya pasa 50 veces por hueve ya se adapta uno Uy pero las primeras veces que íbamos va Si se sentía uno fuera del lugar va La verdad Ay decía mi capital hasta allá estás mi capital Ay que lejos ahí Pero conforme vas yendo ya no te sientes así Ay yo se sientes lejos ¿Cómo se llamaba? Santa Eulalia Santa Eulalia también nos quedamos Ay si Pero la primera vez ¿Cuál fue? ¿En Santa Eulalia? La primera vez no se que fue a cualquier pueblo que me te diga Si fue primero Santana, Santa Eulalia La primera vez no fue en Jacaltenango Que ahí no sabíamos de rutas y nos fuimos por Terracería ¿Vaya ya por la primera vez? Va, cuando fuimos al río azul Ajá ¿Por la primera vez? Va, en Jacaltenango Que nos fuimos por Y tantos nombres que tienen Nos fuimos por los Cuchomatanes en vez de irnos por Ajá Por donde nos fuimos ahorita Uy pero Tina El año pasado estaba Si estaba mala Si ahorita da vergüenza la carretera El año pasado si estaba peor Estaba peor pues Ahorita ya solo son dos pedacitos Ay pero yo no debería de ir a dejar cosas talladas ¿Por qué? Ay Están todos lejos Si aprovechan los viajes ¿Por qué? Murrón que estoy Murrón que estoy Siendo Murrón que estoy Murrón que estoy 57 kilómetros por Pero aquí ya le bajaste Vamos a 57 por hora, 59 No le he bajado tanto No, aquí Generalmente Siempre hay un montón de carros Y mira la hora aquí ¿Y qué hora es? Las 9 ¿Quién dice? Toda la gente ahorita que viene a discotecas Que vayan a dormir ya Gente que está saliendo de trabajar De la antigua Para mí que 24 horas hayan carros Quiere decir que la ciudad Económicamente está bien Cuando no hay ni carros en la calle Es que la economía está mal ¿No has visto aquellos días? Ay, sí Ni carros se miraban Eso es malo La gente no tiene dinero para gastar Sí Voy a llevar un sueño Generalmente en la ciudad Baja el promedio de velocidad Porque no puedes andar tan rápido Ajá Pero Ahorita por la hora No No creería 6.4 km por litro fue de ida Ajá De venida son 7.9 Tú luego la vería Sí porque es todo bajada Ajá Pero En promedio 6.4 más 7.9 ¿Cuánto es? 14.5 ¿Cuánto? 14.5 6.9 más 7.4 Son 14.5 Ah no Espera Sí 14.3 6.4 Más 7.9 Son 14.3 ¿No? ¿Cuánto dijiste? 14.3 No 13.3 Ay Sí que bruto 13.3 Dividido 2 6.7 Hombre ya estoy Estoy malo en las matemáticas Dividido 2 ¿Cuánto dijiste? Dividido cuánto 13.4 ¿Cuánto te dio? 3 13.3 Dividido cuánto Dividido 2 Da 6.8 Vámonos Ay Si estás mal De verdad Espérate Hazlo bien 6.6 6.6 50 ¿No? 65 6.65 Uy niño Tienes que hacerlo Más seguido No Pero Pero Estamos sumando mal ¿Por qué? 7.9 Más 6.4 Si es 14.3 Ay Ya me quiso No No Tú Estás Me estás Volviendo loco Espérate Espérate ¿Cuánto me dijiste? 6.9 Más 6.4 Si es 14.3 Ay Pero es que muy rápido 6.9 Más ¿Qué? 6.4 Es que Con razón Ni con la calculadora Lo haces mal Y me estás diciendo Que estás mal No Niño 7.9 Más 6.4 Es 14.3 ¿Por qué me dijiste Que es 13.3? Porque me salió A eso No Ay Dios mío Qué terrible ¿Cuánto me dijiste? 14.3 ¿Y cuánto me dijiste Que sumara? Sí 6.4 Más 7.9 14.3 Dividido 2 7.150 Es que tú Me confundiste Pero no No Porque lo que me dio El número incorrecto Fuiste vos No fui yo Tú los copiaste mal No Ahí está la grabación Que te los di bien Al principio Vaya Y dividido ¿En cuánto este? Ya lo hice 7.150 Ay sí Pues Es que del mal Estábamos No era yo Ni con la calculadora Lo hiciste mal Porque me dijiste Primero 6.1 Y luego Otra vez Y luego Ahí me perdiste Entonces no fue culpa mía O sea que tu cabeza Dije yo Ya dos sirve 7.2 Por 3.75 Eso sí No puedo hacer Ya no la haya salida 7.2 Por 3.75 Es que muy rápido Me hablas hombre 7.2 Por 3.75 Da como 28 7.2 Bien Dicho Los números 7.2 Por 3.75 Da como 28.1 Algo así ¿Cuánto? 28.1 27 Punto Solo 27 Ah sí Ahí va Entonces 820 Dividido 27 820 820 820 820 Dividido 27 ¿Cuánto tiene que dar? Ay no sé Ahorita Ahorita 30.37 30.37 Vamos a ponerle en promedio la gasolina 30 Ahí está Tengo que ver ¿Verdad? ¿Verdad? 31 Vamos a ponerle en promedio Pone 31 Aunque no me costó tan caro Pero pone 31 ¿31 por cuánto? Por 30.37 Da como 940 Está como Está como 940 Por 30 ¿Cuánto lo tengo? 30.37 Por 31 Da como 940 941 Punto Ahí viste Casi Casi O sea que casi Te echaste los mil Sí Pero de ahí Supongamos De que me dieron El 7% De la tarjeta El IVA Menos de esos 100 quetzales Es como Que me gasté Como 800 De gasolina Bueno Yo no me diable De número Por favor Sí Porque ni copiarlos Pues Ay Si La cosa Es de que 940 Se gasta De gasolina En un carro 6 cilindros Hasta 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 la punta Del diablo Uff Sí porque hasta Nos metimos Ah y ahí No estoy contando La La terracería Ahí no estoy contando Ese pedacito Sí Ese es el único Pedacito Que no estoy contando Que a mí me debe Haber gastado Unos 75 Quetzales Nada 75 Nada Son 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 8 16 kilómetros Y me gasté Como 25 Quetzales En vez de 500 Perdón Un galón Que me he gastado Pongamos 35 Quetzales 500 Es mucho Uy pero Los comunitarios Son Aves de rapiña Andan viendo Cuanto le sacan Al turista Y Y cuanto queda Para ellos Y O sea Que tan Que tan honrados Serán Yo solo sé Que todo lo que hay Dinero Es Hay Hay gente Que no es tan honesto Pero en teoría En teoría Ellos si son muy honestos Porque Entre todos Fiscalizan Las cosas Solo que Supongamos Que ahorita Los 6.50 Que me cobraron No me dieron Ningún ticket Ah En cambio En la entrada De los 50 Que sale Si me dieron Un ticket Y aquí Nada Y aquí Nada Entonces Que prueba Quedó De De que Servicio Adquirí Ellos pueden Reportar Que adquirí Un servicio Corto Ah O vienen Y no reportan Nada Ahí donde te digo Que saber Cómo estar Una cosa Ahí Ya no es Pero Uy tú Eso de ver Alguien remar Hora y media Es como que fuera Un esclavo Moderno Pobrecito Muchas gracias Si hombre Esos Esos Así como Que feito A mi esto Me da ganas De ayudarlos Que si Que cosa Más fregado Que tal Le ganas Pobrecitos Como cuesta Y él no se cansó Porque de cansarse No se cansan Pero si hombre Ver a alguien Tres horas remar Él no tiene Tres años Ni un año Un año Tiene Pobrecito Muchacho Pues pobre Pobrecito No porque Es un trabajo Honrado Y Cansado Y la agricultura Es más cansado Que eso Todo es cansado Todo lo del campo Es cansado Lo te digo No 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 Pobrecitos La vida de la gente El campo No es fácil Hay cosas más cansadas Que esas Hay Hay bonito La vida del campo Pero No es fácil Mira mis parabrisas Que se trabaron Nada Sin querer Vaya Pero la agricultura Es más cansado Que remar En eso estamos De acuerdo Ir a picar La tierra Ay todo Te estoy diciendo Que todo es cansado Pero tú crees Que es más cansado Remar Que la agricultura Mira que hasta Cayo le sale A los pores Igual ir a picarte Sale cayo Todo Todo es pesado Pero la agricultura Todavía la veo peor Ay No me he quedado Tanto Ay si Tanto Pobrecita la gente Del campo Si hombre Esto queda Pero Viene alguien Del extranjero Y les dice Los vamos a ayudar Y ellos Dicen No 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 se metan aquí Nosotros vamos a ver Cómo resolvemos Aquí no queremos Nadie Hay gente Con los ya Usaron Pongámosle Que los usan Pero terminan Terminan Con más dinero Porque son más Inteligentes Para Para promover El turismo Pero si Pero el problema Es ese Que el miedo Que le da la gente Como tú dices Solo los van a usar Pero si Imagínate Que un operador De turismo De Europa O alguien Se les acerque Y les ofrezca Consejos No 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 Aquí no se meten Si hombre Y son así Bien reservados Ellos No andan Recibiendo Consejos Yo si siento Que deberían Tener Aunque sea Algún motor Eléctrico No se Algo Alguna alternativa Ya vimos Ya vimos Que el viento Por ratos No sirve Porque ni El viento Sopla Algo Algo así Se miran En huevo Solo que dan Más miedo En huevo Que aquí Porque aquí También se miran Cosas raras Pero Pero como Allá Uno no es de allá Se mira feo Aquí A veces Mira uno Los Mensajeros Pero fíjate Que así Aquí en Guatemala No sé Como nosotros No vivimos En zona roja Pero así Ver gente Marera En calles Así normales Que parezcan Mareros Casi No Así como se miraban De la farmacia No Así como se miraban En El Salvador Los mareros Aquí Nunca se han visto Así Que sales a la calle Y te los topas Ah lo que pasa Que no vivían En zona roja No pero guaya Te los topabas En las calles Pues Pero allá vivían En la zona roja No pero En las calles También En las calles Principales Los mirabas O sea Anduviéramos aquí Los mirabas Pues si No mirabas Que están chiquitos En cambio aquí Solo cuando te vas a meter A zonas así Muy fregadas Pero allá Pero chiquito Todos lados Es que allá En todos lados Habían Vaya Estaba más generalizado Cambio aquí Aquí están en sus puntos Están en sus lugares Vaya ¿Qué lugar Dolly? Mira aquí Donde no entiendo Que bendito Carril Continúa Es para la izquierda Ay no sé Aquí se pierde Este Así es Así es En teoría Ay no Qué feo Aquí se va a perder Otra vez Como nunca terminan De hacer Uy Y ese Mira cómo Le abrió la boca Ajá Qué feo Esto Lleva sus equipos Este sonido Atrás ¿No viste? Sí Lo va exhibiendo Ay qué bueno Ya estamos Entonces tenemos Que estar Aquí yo estaba Cacha Dijo ¿Así dijo? Sí No dijo Pues ya Estoy en casa Ya está aburrido Andar en la calle Pobre Pero joder Más harían Aquel niño Resum Cada uno En cierto punto Fastidia más Ariana fastidia más En el carro Para comer Ajá Matthew En el carro No molesta En el carro Para comer No molesta Pero sí Cuando camina Cada uno Aquí en el Es que él quiere Hacer su voluntad Pero en términos Generales Fastidia más Ariana Sí Joder más Ariana O sea Si preguntas ¿Quién molesta más? Ella lo provoca Fíjate Ella es más caprichosa Ella lo provoca En el único lugar Donde ella no molesta más Aunque ahí en el cimarrón Cuando ayer que veníamos Estaba de pelear Sí Si nos quedamos en oscuro Es tu culpa Sí Si nos vamos a no ser Que es tu culpa Ya estaba grava Y ayer ya estaba enojada Y Matthew solo tenía frío Ella estaba cansada Estaba como con culera Es culpa de él Cállate Hace su culpa Ahora ya no Ya en la puma Que está aquí En el obelisco Ya no permiten Que lleguen carros Modificados Los sábados Porque ahí llegan A correr Si le vas a que arregla Jala Esa área La palega Es buena Lo pato Y pelea por la comida Como que ahí Según dicen Estuvo Colapsado el tráfico Eso te llegó hoy Sí Ayer y Y hoy El jueves No leíste el grupo pues ¿De qué grupo? El del balé Que supuestamente Ah sí Que por eso no alcanzó Llega la niña La compañera de arena Si me imagino Digamos que Si llueve Si se pone feo Mira la hora Que hay un montón de carros Es que feo Eso del tráfico Que se hace En cierto modo Está bueno De que a todas horas Hayan carros Como te digo Lo que está mal Es que en Guatemala No Sobre todo El alcalde de aquí Fíjate Está bien malito El alcalde de aquí La gente no quiere cambiar Ahí sigue Supuestamente Ya lo confunde Al final este Que Este Roberto González Solo con el hecho De ir a hacer Restorbo Al alcalde de aquí Ya gana Sus milloncitos Digo Para que los deje Trabajar Mira Bueno está la PNC Que bonita se ve La gasolina Necesita Mira solo Un par de carros Ahí Tantos carros Que vienen a poner Ahí Uy si Que cosa más fea Ay ya pues ahí Ay que bueno Como estarán los peludos Como 100 Honda Ay suscritos Ahorita que lleguen Voy a estar gritando Primer paso Que estén vivos Ay el que me acusa Que puede estar Caliartote Ahí Ay así Mira pero Hay calor en la capital 21 grados Así que Este es el Toti Unas patas De eso Les voy a poner A Willy Los patitas No les sirven Los zapatitos Si Hay que conseguir Los zapatitos Como mucho Se ahogan Las pierdes La verdad No entiendo Cómo funcionan Estos hemóforos Inteligentes Vestidos inteligentes Si Aquí ya pusieron Aquí nos van a juntar Todos los hemóforos Tan lindo que iba el carro Tan sucio Que bien Ay si Tan bonito Que lo llevaba Mira la foto Más fea Me puso Ariana de perfil Mira ya 58 kilómetros Por hora Vaya Mira ese carrito Ese bus ¿Cuál es? Mira cuánta luz Ah Sí Parece un bus De fiesta Pero así son normales ¿Va? Sí Parecen de los buses Discotecas Pero así son todos Ya no los he visto Pero acá no hay Ya no Pero parece bus Discoteca Un bus normal Ajá A las 9.46 Bueno A las 10 caballos Vamos a entrar a casa Espero en dios Que ya nadie me está Viendo Pero ni a uno Que el niño no me está Viendo ¿Cómo iba a cambiar Esta por una Q5 Hay miles de Q5 Lo único que tenía A las 10 caballos Era que era diésel Ajá Pero es el diésel Está acá Y todo Mientras Esperemos Si se subió 28.99 ¿Vista? Sí ¿No ha subido ¿Cómo estaba? ¿Cuándo fue? Igual Acababa de bajar Ahorita eché a 31 A 30 con 20 Eché los últimos 200 Ajá Y a 34 50 quetzales Y a 32 50 quetzales Sí Pero mira Mateo A mí no me dice mi nombre En cambio a vos Sí ¡Haber! ¡Haber! Pedí todo ¿Verdad? Sí Pero por molestar Ahora sí ¡Haber! Sabe molestar ¿Y qué vamos a cenar? Hay agua Agua pura Agua pura ¿Ese va con todas las luces apagadas? ¿Ese? A ver si lleva las luces de delante Encendidas A ver Tal vez tiene malo el alternador Tal vez tiene malo el alternador Tal vez tiene malo el alternador Y va sin luces Si se le está pagando la carga Si se le está pagando la carga Mira Apenas O tal vez así es el carro de feria Como ya se mira mero tan chatarroso La única solución es que no han depolarizado el carro Y no le afecte Que no nos hayan dejado ninguna luz prendida En ninguno de los Airbnb Eso es todo Mira como se salió Debería de poner Sí Debería de poner eso Que no dejen los focos prendidos Pero vos no lo pones Nunca me las de sacar las copias Y ahí te va Ahí puedes sacarlas Y no las mandas Ahí en visión digital Puedo imprimirlos El mismo buscarte la puedes hacer ahí No pero muy feo Pero en visión digital Puedo hacer un folletito Bien bonito Pues sí Pero no Voy a poner No son algo dejado Voy a imprimir unos stickers Bien bonitos Y los voy a poner en la red Ajá Y poner todo Por favor saca la basura Por favor deja las toallas en sus canastros Ah Apaga la luz No lo dejen los prendidos Por favor apaga la luz Sí Verifica que has echado agua en los inodores Ajá Ay que feo Que no te dejen sus celos ¿Por qué le haces luz? Y te metió ¿Vos llevas la niña? ¿A dónde me la voy a llevar? Te la ibas cargando Cuando la despertés Ah no sé Hay que irla Todavía Ya está despierta Ay niña Mira ese carrito que vi Es un clásico Muchachita diría yo Ese no será tu vecino Allí adentro de ahí No O allá a mano No Tal vez al McDonald's A la medianoche Sí A la medianoche Se van a quedar los dos por uno ¿Por qué le impuso la señal? Hoy no hay policía aquí Hoy no están cuidando a ninguna rata del gobierno Ay a ti me gusta que hablas de más Ahí está el policía Híjole el resto de las llaves Saber dónde las cargas Niña Es lo que la busco Le voy a decir que hablo Habla despacio No va a ser pedo Aquí el mismo señor está Saber quién estaba Don Miguel Estaba el señor ¿Y por qué? Porque a mí me dijo el otro señor Que el sábado iba a estar él Sí Ay no Ay no no está Hoy viernes Que estaba el otro El viernes Te va a ir ¿Qué tal? Será que me puedes hacer el favor De abrirme el sótano Es que saber dónde es el control Ahí en el equipaje Va Ahorita estoy aquí en la esquina Gracias Muchas gracias Hay un muchacho que es bien amable Sí él está ahorita Está en un patoncito Es que un día de eso me dice Ay es que va a estar Todo miedo de ver Ay es que no me abre Él es el policía Que habla con Adriana Y Mariana Mira Mariana Como le viene Así se le pone La perrita Se le pone de perrita Así Le sienta La perrita ¡Gracias!